Nunca lo entendí que pa' mi amar No es lo mismo para otros Quiero mucho más que besar Dices que tú no podías más Que eras terrible Pero tengo espacio para otras cicatrizmas Espero que esta sea la última vez Pero seamos sinceros que no aprendo nada de nada Es que me van a desear, no fui el primero Ni seré el último, ni seré el último Rompiste mi corazón No fui el primero Ni seré el último, ni seré el último Rompiste mi corazón Este mundo es así, baby No es culpa mía Antes del arco ir y llueve un par de días Mi vida cae en pedazos Pero sonreía Porque no me arrepiento que todos los días Ya me como la, me como la crítica, baby Porque eso no me hace reaccionar Sigo ya y yo sigo mi vida, baby Difícil pero se siente natural Ya me como la, me como la crítica, baby Porque eso no me hace reaccionar Sigo ya y yo sigo mi vida, baby Y yo sigo mi vida, baby No fui el primero Ni seré el último Ni seré el último Rompiste mi corazón No fui el primero Ni seré el último Ni seré el último Rompiste mi corazón Yo escucho lo que dice el corazón Lo bueno es lo que se demora Vale la pena cada herida Y el sufrimiento Yo escucho lo que dice el corazón Lo bueno es lo que se demora Vale la pena cada herida No fui el primero Ni seré el último Ni seré el último Ni seré el último Ya me hiciste mi corazón No fui el primero Ni seré el último Rompiste mi corazón Siempre un perdón, no te mentí Ya no hay nada que me asombre Malo porque siempre confío en ti Que te conozco solo en hombres Me dice que me ama cuando hay nubes grises Pero me saludan mal las olas del mar Ella es muy bipolar con tantos matices Cuando dice que está bien piensa que está mal Ella dice que está bien Que son solo amigos o sea nada que ver Me tiene contraseña a nivel pro alcial Sé que algo oculta pero no sé qué es Oiga, oiga señorita quisiera decirle solo una cosita Que mi corazón todavía palpita Pa' que no lo dañes que ahí es donde tú habitas Tú no estás de visita Ella sabe que sin montaje que tenga mejor nada La lealtad es algo que ella no aprecia No le interesa nada de nada de nada Ella sabe que sin montaje que tenga mejor nada Oiga, 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 oiga La lealtad es algo que ella no aprecia No le interesa nada de nada de nada Me dice que me ama cuando hay nubes grises Pero me saludan mal las olas del mar Ella es muy bipolar con tantos matices Cuando dice que está bien piensa que está mal Todo era bonito cuando lo hacía contigo Ahora te pido amor como si fuera un mendigo Y para ser bien claro que despidan a Cupido Y que traigan pica pica pa' tus supuestos amigos Como quieras y si quieres lo hacemos a tu manera Y solitico no dañamos el corazón Duele bien cabrón pero no importa ya no vale la pena Ella sabe que sin montaje que tenga mejor nada Oiga, 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 oiga La lealtad es algo que ella no aprecia No le interesa nada de nada de nada Ella sabe que sin montaje que tenga mejor nada La lealtad es algo que ella no aprecia No le interesa nada de nada de nada Me dice que me ama cuando hay nubes grises Pero me saludan mal las olas del mar Ella es muy bipolar con tantos matices Todo dice que está bien, piensa que está mal Bueno, ya la 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 Somos leyenda Dime Ronaldinho Siendo una leyenda lo sabía desde niño Fue solo mi cariño Comiendo el almuerzo me faltaba el aliño Porque no frontean mini Si tú tienes por ti te lo juro no eres fea Hazlo duro como un Lamborghini Solo a las cosas como chery donde sea Somos leyendas, 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 leyendas vivas Somos leyendas, 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 leyendas vivas La gente pone las reglas para que los otros las sigan Afuera, afuera esa gente que siempre tiene esa manía Somos Somos las leyendas vivas Somos las leyendas vivas Yo no la vivo para que opinen Sobre mi estilo como me definen Tú eres Dios para que me ilumines Pa' que no hables a veces que tú Mejor te afines Bla, 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 bla Puro chis me habla Y no para Se los digo en la cara No te compares Falta de humildad Y tú habla de mucho y cómo se hace Y no sabes ni la mitad Somos leyendas, 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 leyendas vivas La gente pone las reglas para que los otros las sigan Afuera, afuera esa gente que siempre tiene esa manía Somos Somos las leyendas vivas Somos las leyendas vivas Ahora te digo algo, ¿ok? Ya, escucha Gente, yo soy fan de todo menos de gente con maldad Ahora ser diferente es un delito en este lugar Todos somos leyendas, pero por algo hay que empezar Soy leyenda de Pekín, también en Hong Kong y en cualquier lugar ¿Qué negocio? ¿Qué negocio? ¿Quién eres tú para decir lo que es? Juego como Messi, Tilo y Gita Este partido ya nadie nos quita Vamos las discas y matamos las pistas, yeah Aquí toda mi gente, sí Somos pura leyenda, sí Somos leyendas, 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 leyendas vivas Somos leyendas, 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 leyendas vivas La gente pone las reglas para que los otros las sigan Afuera, afuera esa gente que siempre tiene esa manía Somos Somos las leyendas vivas Somos leyendas vivas Mala mía si tú estás buscándome juego Un día te dejaré mirando hasta el cielo Mala mía si tú estás buscándome juego Un día te dejaré mirando hasta el cielo Se pone coqueta Que hasta el novio ni lo respeta Como ella se mueve Siempre hace cosas que no debe Y se pone coqueta Que hasta en las fotos me etiqueta Como ella se mueve Siempre hace cosas que no debe Quete de septiembre, ahora es a las seis Pa' tu casa y Netflix solo a darle play Era mexicana, me dijiste wey Mejor que mi novio, si tú que lo haces Y empezó el contacto Nos fuimos al otro cuarto Tú eres una novata y te haces a mami para hacerse el santo Mami porque a ti te parto Llámame que soy tu gato Yo no te voto Porque hermosa en México Se pone coqueta Se pone coqueta Que hasta el novio ni lo respeta Como ella se mueve Siempre hace cosas que no debe Se pone coqueta Que hasta en las fotos me etiqueta Como ella se mueve Siempre hace cosas que no debe A ella le gusta el ronron El olor de la gasolina Yo no soy Anita pero soy tu medicina Ay mami como el disco suena Se pone bien rico pa' que la cosa esté buena Pa' que la cosa esté buena Y con ese estilo que tú tienes nena Chicas suplame la vela Paso en cementerio pero te entierro todito un poco más No lo extrañaste Toda la noche contigo Muy bien sé que lo pasaste Vamos pero a repetirlo otra vez Yeah Mala mía, si tú estás buscándome juego Un día te dejaré mirando hasta el cielo Mala mía, si tú estás buscándome juego Un día te dejaré mirando hasta el cielo Soy muy loqueta, que hasta el novio ni lo respeta Cómo ella se mueve, siempre hace cosas que no deje Y cómo, cómo tú te mueves Se puede coqueta, que hasta en las fotos me etiquetan Y tú me etiquetas Cómo ella se mueve, siempre hace cosas que no deje Ya no se puede confiar La gente ve solo dinero y likes en el Instagram Yeah, yeah, yeah Muy poco queda real Por eso, baby, es que te espero Para poderte amar Baby, es que no lo ves Todo el mundo anda en falsas relaciones Lo que yo quiero tener Es algo real, algo pa' los dos Baby, es que no lo ves Todo el mundo anda en falsas relaciones Lo que yo quiero tener Sin Photoshop, sin freno, amor de bueno Lo que ves por internet, eso no es la realidad Es como si tú maquillas la verdad Ahora yo pienso que será De nuestro futuro en la sociedad Yeah, yeah Vivimos por la crítica Nuestra vida es pública Ya no se comunica Na, na, na Se perdió mucho valor No está de moda el amor Ser malos es nuestra realidad Se trata de perder Pero, baby, es que a veces No entendemos que esa es la pieza Para armar el rompecabezas Si me gano alguna vez Es porque perdí veces Es que así te dura en la vida Y pa' eso no hay salida Baby, es que no lo ves Todo el mundo anda en falsas relaciones Lo que yo quiero tener Es algo real, algo pa' los dos Baby, es que no lo ves Todo el mundo anda en falsas relaciones Lo que yo quiero tener Sin Photoshop, sin freno Amor no es bueno Se tapan los ojos y brillas Pa' mí eso es un golpe bajo Le piden adiós de rodillas Todo pero menos trabajo No sé, no sé qué tengo que transmitir Pero que el mundo vuelva a fluir No sé, amor es la clave del vivir Y si no, pues para qué existir No se trata de perder Pero baby, es que a veces No entendemos que esa es la pieza Para armar el rompecabezas Si gano alguna vez Es porque perdí veces Es que así te dura en la vida Y pa' eso no hay salida Baby, es que no lo ves Todo el mundo anda en falsas relaciones Lo que yo quiero tener Es algo real, algo pa' los dos Baby, es que no lo ves Todo el mundo anda en falsas relaciones Lo que yo quiero tener Sin fotos, sin freno Amor de guay Lunes, Ricky Baker Próximo destino, la galaxia Le gusta el roche Le gusta tanto Está puesta pa' ver ya que hay Hablando de eso Ya se lo canto Yo sé que quieres más Y yo no sé Pero tu actitud Me pone a soñar Me pide más y más Hasta que haga calor Como que, como que, como que Ella quiere jugar Al ritmo esta canción Al ritmo, al ritmo Al ritmo, al ritmo Se debe la timidez Y en años así la ves Parece una santa pero en la disco Tremenda mujer Boca ropa y calor Son curvas que dan ardor No le eches la culpa a la luz No le eches el trago Ni tampoco el sol No me paques En tus historias Que se van a enterar Se van a enterar Estás conmigo Y tus amigas Se van a interesar Me pide más y más Hasta que haga calor Ella quiere jugar Al ritmo esta canción Como cuando te rehazas a lo coripí Me tienes bien loquito Loquito por ti Y eso me encanta Y como fanta Eres exótica Y criminal No me traques En tus historias Que se van a enterar Estás conmigo Y tus amigas Se van a interesar Me pide más y más Hasta que haga calor Ella quiere jugar Al ritmo esta canción Y hace calor Estamos prendidos Como el sol De tanto farra Hace calor Estamos prendidos Como el sol Como el sol Me pide más y más Hasta que haga calor Ella quiere jugar Al ritmo esta canción Yeah 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 Yo me llamo Tazane La gente me dice Como es El rey de la selva Jane es perfecto Gracias a sus raíces Como es El rey de la selva Ando con mis leones Cazando los ciervos Como es El rey de la selva Yo soy el jefe de los leones Hacerlo Como es El rey de la selva Alotarzán Alotarzán Soy el mero Pero iris Mafalpan Yo le echo Los leones Yatán Yo soy El rey de la selva Los orangután Y superman Y mando esto hasta tu papá Yo soy el jefe de este lugar Yo soy El rey de la selva El rey de la selva Los orangutanes Hacerlo que digo Yo soy El rey de la selva Y con la púa Me dicen el tiro vivo Yo soy El rey de la selva Que al lado de los malos No me dan un brinco Yo soy El rey de la selva Y con mis faldeo Que nunca yo me rindo Yo soy El rey de la selva Mármola de banana para ella Le sirve mucho Porque ella está muy bella Se ve más linda Se ve más bella Yo soy el bariña Una osella Oangután Y superman Yo mando esto hasta tu papá Yo soy el jefe de este lugar Yo soy El rey de la selva 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 El respeto no se pide El respeto aquí se gana Se nota que tú de la selva Te atoja mi sabana Durango, Tani, Superman Yo mando a tu hasta tu papá Yo soy el jefe de este lugar Yo soy el rey de la selva El rey de la selva El rey de la selva No te deseo el mal Pero ojalá se te escape mi nombre Cuando lo hagas, baby, no te asombre Los dos sabemos que no me mereces Lo sé Yo perdí mi tiempo Y tú alguien que te amaba Es que eso no lo entiendo Si es que duda me besaba No sé qué imaginar Que me iba a virar Es que tan falsa te siento Como cosa comedín china Aprendí mi soledad, no de las mujeres Fingir que no te hirió, eso doble duele Es como siendo un sol viviendo en la nieve Esto es un juego y nada más Si falla ella, perdí moto sin hacer yo na' Baby, es que ya está Fuiste muy bella Pero por dentro no tenías na' Por eso yo No espero nada de nadie Pero todo es mi amor Ya no Baby, yo Baby, yo Te voy a ser muy honesto No te quiero aquí No te quiero aquí No hay que descaro No hay que descaro No, no Ya no importa nada de eso Lo importante es estar en el proceso Criendo que el amor es un embuste Me volví ateo porque creía en usted Espero que el karma a ti te guste Y si no que te asuste Por eso yo No espero nada de nadie Pero todo es mi amor Ya no Baby, yo Te voy a ser muy honesto No te quiero aquí Ya no Ya no Yo perdí mi tiempo Yo perdí mi tiempo Alguien que te amaba Es que eso no lo entiendo Es que eso no lo entiendo Si es que Buda me besaba No sé qué imaginar ¿A quién me iba a virar? Es que tan falsa te siento Es que tan falsa te siento Como cosa con MedinChina Yeah, yeah Es difícil disimular Lo que pasa por mi mente Cuando te tengo de frente Yeah Esas ganas de tocar Ese cuerpo lentamente Divertirnos malamente con tu piel Baila hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaetón Eres moza y a tu cuerpo lo sabe Que bailas con esa pasión Si lo haces como eso lo mueves Yo me imagino eso en acción Chica, sé que tú tienes la clave Baila conmigo esta canción Baila conmigo y tú no bailas con cualquiera Hagamos de la fiesta nuestra Si está en primavera No estamos para acuérdarnos De tantos malos momentos Estamos pa' disfrutar Y vivir una nueva era La más loca La que más se atreve La envidia de todas las mujeres Está soltera Y también como lo mueve Esa cosa sí que tiene poderes Mami tiene lo que ninguna chica tiene Tanto flow que no se compara en niveles Mi modelo de ti Tengo diez mil carteles Eres IG Espero que no me congeles Paso a paso demuestro lo que ella tiene Sin reposo te baila trasteza y reggae Por si acaso le muestro lo que tiene el nene Lo que quiero mami Solo quiero verte Baila hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaetón Eres mosa y a tu cuerpo lo sabe Que bailas con esa pasión Si lo haces como eso lo mueves Yo me imagino eso en acción Chica, sé que tú tienes la clave Baila conmigo esta canción Hermosa tu gara es la mera mera Me encanta el look de la nueva era Dile a Mike que ya la encontré en nuera Que esa nena ya es mía La loca para afuera Así que tranqui, tranqui Que ella se lo goza con un funky, funky La beso y brinco como un manky, manky Es tan dulce que le dicen pinky, pinky, baby Eres mi miel y Anabel Tu favorito y tu perro fiel Ese nivel en que tú cargas Se te ve tan bonita en esa tanga Dale, muévelo, muévelo, muévelo Cuando el puente trece me ha visto on the floor Dale, muévelo, muévelo, muévelo Tú naciste pa' esto, pa' el reggaetón Baila hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaetón Eres moza y a tu cuerpo lo sabe Que bailas con esa pasión Si lo haces como eso lo mueves Yo me imagino eso en acción Chica, sé que tú tienes la clave Baila hasta que la noche se acabe Baila hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaetón Eres moza y a tu cuerpo lo sabe Que bailas con esa pasión Si lo haces como eso lo mueves Yo me imagino eso en acción Chica, sé que tú tienes la clave Baila conmigo esta canción Baila conmigo y tú no bailas con cualquiera Hagamos de las fiestas nuestras y tan primavera No estamos pa' acuerdarnos de tantos malos momentos Estamos pa' disfrutar y vivir una nueva era La más loca, la que más se atreve La envidia de todas las mujeres Tan soltera y tan bien como lo mueve Esa cosa sí que tiene poderes Mami, tiene lo que ninguna chica tiene Tanto flow que no se compara el nivel Mi modelo de ti, tengo diez mil carteles Eres esa y si te espero que no me congeles Paso, paso, demuestro lo que ella tiene Sin reposo, te baila, trasteza y reggae Por si acaso le muestro lo que tiene el nene Lo que quiero mami, solo quiero verte Baila hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaetón Eres mosa y a tu cuerpo lo sabe Que bailas con esa nación Si lo haces como eso lo mueves Yo me imagino eso en acciónción Chica, sé que tú tienes la clave Baila conmigo esta canción Hermosa tu gara es la mera mera Me encanta el look de la nueva era Dile a Mike que ya la encontré nuera Que esa nena ya es mía La loca para afuera Así que tranqui, tranqui Ella se lo goza con un funky, funky La beso y brinco como un monkey, monkey Es tan dulce que le dicen pinky, pinky, bebé Eres mi miel, mi Anabel Tu favorito y tu perro fiel Ese nivel en que tú cargas Se debe de estar bonita en esa tanga Dale, muévelo, muévelo, muévelo Cuando puente trima mi to' on the floor Dale, muévelo, muévelo, muévelo Tú naciste pa' esto, pa' el reggaetón Baila hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaetón Eres moza y a tu cuerpo lo sabe Que bailas con esa pasión Si lo haces como eso, lo mueves Yo me imagino eso en acción, ción Chica, sé que tú tienes la clave Baila conmigo esta canción El lunes Baila conmigo, eh Baila conmigo Como de nuevo adelante Yale, muévelo, 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 muévelo Lunes, los más lunáticos Ja, ja, ja No fui el primero Ni seré el último Pero sé que lo causaré Pa' hacerte sincero Un dios el que te enseña Lo que puedes hacer con mi piel Yeah, 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 yeah Baby, si se nos da, yeah Será lo que será, yeah Nos dos vamos a matar, yeah Toda esa curiosidad Baby, si se nos da, yeah Será lo que será, yeah Nos dos vamos a matar, yeah Toda esa curiosidad Solo yo sé de ese lunar Solo tú comes el pastel Con estilo siempre te vas Pero te vienes con placer Me dijiste no quiero nada Pero quieres todo mujer Baby, yo te hago soñar Algo más rico que la miel Mi droga que te legalicen No digamos el pecado Que hay cosas que no se dicen Y en la piel tú y yo jugando Baby, para qué te dices Y tú solo dices que quieres más Que matemos la curiosidad Eso así Baby, si se nos da, yeah Será lo que será, yeah Nos dos vamos a matar, yeah Toda esa curiosidad Baby, si se nos da, yeah Será lo que será, yeah Nos dos vamos a matar, yeah Toda esa curiosidad, yeah Aquí viviendo roces Estamos solitos Ellas son más de las doce Pegándote bien lento Bebe para que tú goces No somos algo serio Pero bien si me conoces Yeah, yeah Tú eres el antojo de mi vida De tanto que te pienso Ya no encuentro la salida Pero no somos nada, nada, girl Pero no somos nada, nada, girl, yeah Y en la piel tú y yo jugando Baby, para qué te dices Y tú solo dices que quieres más Que matemos la curiosidad Eso así Baby, si se nos da, yeah Será lo que será, yeah Nos dos vamos a matar, yeah Toda esa curiosidad Baby, si se nos da, yeah Y si se nos da, yeah Será lo que será, yeah Nos dos vamos a matar, yeah Toda esa curiosidad No seré el primero Ni seré el último Pero sé que lo causaré Pa' hacerte sincero Pa' hacerte sincero Un dios es que te enseña Lo que puedes hacer con mi piel Yeah, 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 yeah Baby, si se nos da, yeah Será lo que será, yeah Nos dos vamos a matar, yeah Toda esa curiosidad Baby, si se nos da, yeah Será lo que será, yeah Nos dos vamos a matar, yeah Toda esa curiosidad Toda esa curiosidad Estar a solas Estar a solas Sin que me juzguen Con mis amigas Cantando rola Que me aprecien Pero no tanto Quiero estar sola Estar soltera No disponible Y siendo moda Yo te quiero Pero déjame No me amas Eso se te ve Y si sigues Pues agárrate Que esta chica No la vuelva a ver Yo te quiero Pero déjame No me amas Eso se te ve Y si sigues Pues agárrate Que esta chica No la vuelva a ver Solo quiero ser No lo que quiera Solo quiero ser No lo que quiera Eh, 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 eh El me decía Que esa falda Era muy fea Porque sus celos Nunca dejaron Que fuera bella Me controlaba todas las noches, noches en vela Con sus peleas, con mi persona y la botella Yo te quiero pero déjame No me amas eso se te ve Y si sigues pues agárrate Que esta chica no la vuelva a ver Yo te quiero pero déjame No me amas eso se te ve Y si sigues pues agárrate Que esta chica no la vuelva a ver Solo quiero ser No lo que quiera Solo quiero ser No lo que quiera Ve con tus amigas Que si quieren verte Yo no estoy pa' amigas Ya cambié mi suerte Vete y volando Quiero estar soltera Que el amor es malo Porque te envenena Solo quiero ser No lo que quiera Solo quiero ser No lo que quiera Solo quiero ser No lo que quiera No lo que quiera Solo quiero ser No lo que quiera No lo que quiera No lo que quiera Ey, 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 ey Me deseo No me has sonado más Que solo palabras Y si no las cumples Se van a desvanecer Algún día volverás Tú al lado mío Y yo de testigo Vamos un, dos, tres Sin estrés Muéstrame sus pasos Te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Moverlo sin pena Ven, sin estrés Muéstrame sus pasos Te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo, amor Todos esos placeres Que brinda la vida Y que nos hace tan felices Sé que tú quieres conmigo, amor Todos esos placeres Como acariciarte Y conocerte de raíz Recuperé la fe cuando yo a ti te vi, mami Velabas como un ángel Me acuerdo de ese party No lo hacías despacito No eras como Daddy Eras como Vagoni Tu flow bastante cari, alright Hermosa y continuitas me gusta Y con esa sencillez que asusta Sabes bien cómo es que es combi Completa de cabeza a los pies Sin efectos, mami, yo te entono Con esos besos, chica, me emociono Con tu cuerpo y tu nivel ¿Quieres otra vez? Sé que tú quieres conmigo, amor Todos esos placeres Como acariciarte y conocerte de raíz Vamos, un, dos, tres Sin estrés Muéstrame esos pasos, te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Moverlo sin pena Ven, sin estrés Muéstrame esos pasos, te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo, amor Todos esos placeres Que brinda la vida Y que nos hace tan felices Sé que tú quieres conmigo, amor Todos esos placeres Como acariciarte y conocerte de raíz Oye, mi amor El amor es un tesoro Eso es lo que tú eres para mí Ricky Baker On the beat Voy a ser muy cuidadoso con ese tesoro que me está Muchas gracias, esto es para ti Quiero tenerte, quiero besarte Satisfacerte, que tú despiertes Al lado mío, en Dios confío Me ha regalado lo que he pedido Y un poco más Solo un poco más Lo que me da Hermosa Nunca lo voy a soltar Nunca lo voy a soltar ¿Por qué? De adoro, adoro Tú eres mi tesoro Tus calmas, mis penas Y también mis antojos Mi tesoro Mi tesoro Mi tesoro Sé que todo Nos va a salir bien guay Sonríe pa' que lo bese All right Sin problema lo haría un montón de veces Right Mi tesoro va empacada Llegó ese pirata que te sabe amar Vamos a llover pero bien seguro Sé que tú eres la del futuro Eres mi wife Wife Qué actitud Tienes tú No te importa lo que otros dicen De yo, de yo Me ha tocado esas nubes grises En color Tu calor Me hace bien cuando hace tanto frío Tanto amor Tanto amor Tanto amor De adoro, adoro Tú eres mi tesoro Tus calmas, mis penas Y también mis antojos Mi tesoro Mi tesoro Sé que todo Nos va a salir bien guay Dos o' míos y mi jardín las planto Pon las notas que también me las canto Tú eres por lo que he estado esperando Y ya se volvió una realidad mujer Tengo lo que quería tener Mi tesoro Aquí estaré De esas malas vibras Te protegeré Actitud Tienes tú No te importa lo que otros dicen De yo, de yo Me ha tocado esas nubes grises En color Tu calor Me hace bien cuando hace tanto frío Tanto amor Tanto amor Tanto amor Te adoro, adoro Tú eres mi tesoro Tus calmas, mis penas Y también mis antojos Mi tesoro Mi tesoro Sé que todo Nos va a salir bien guay Soy tu bebé, mami Y tú eres mi tesoro Tú eres todo lo que yo he querido Eso lo sabes, ¿no? Así que Vámonos A la vez de la cita y sin a nadie Te amo Y con tus labios rosados Yo me muero Por una prueba de placer Siempre que estoy a tu lado Lo que siento Nadie más lo podrá saber Vamos y sin censura Yo te hago todo a ti, dulzura ¿Qué pasó? Tú y yo solo cuentas todo Y si tú quieres Te ponía a buscar Es como tú lo mueves A pa' 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 Haciendo locura En la mañana Si alguien te pregunta No pasa nada Solo amaneciste En mi cama Dale, bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos Que de chiquito No podía ser Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora adultos Sabemos bien Lo que vamos a hacer Tu piel caramelizada Y el pecado Que pronto voy a cometer Esa voz tan delicada No demuestra Lo que tú haces con mi piel Vamos y sin censura Yo te hago todo a ti, dulzura Que pa' eso vuelto Y yo solo cuentas todo Y si tú quieres Te ponía a buscar Es como tú lo mueves A pa' 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 Haciendo locura En la mañana Si alguien te pregunta No pasa nada Solo amaneciste En mi cama Dale, bésame Ven y atrápame